Premio Tax Asesores, carrera a disputarse sobre la distancia de 2.000 metros, una carrera para caballos y yeguas de 3 años en adelante. Carrera de venta, los participantes salen a la venta y pueden ser adquiridos por el público. Ahí tienen el recorrido que van a tener que realizar los 5 participantes que van a tomar la salida en esta primera carrera con el número 1, Hands Up, mantilla 2, Latin Mood, con el 3, Lord of the Rings, número 4, Atenea de Ran, con el 5, Fasón de Parler. Este es el número 1, Hands Up, el claro favorito, viene de ganar en su última carrera y como cada verano, aquí en San Sebastián suele hacer caja. Ahí lleva una victoria, no sería de extrañar que le hace a la segunda, ahí tenemos referencia de taquillas. Favorito número 1, Hands Up, con un dividendo de 1,50. Segundo favorito número 3, Lord of the Rings, con una cotización de 3,20. Bandera azul arriba y los dos favoritos que son de la misma entrenadora, de la preparadora Donostierra, Ana Imad. Ahí tenemos al segundo favorito, es el número 3, Lord of the Rings, con la monta de Gloria Madero. Nos alegra verla montando de nuevo después del susto de la semana pasada, donde cayó y tuvo que abandonar y se reconducía al hospital. Afortunadamente, está en perfectas condiciones para volver a montar. Es el único de los cinco participantes que falta por entrar, es el número 3, Lord of the Rings. Segundo favorito en taquillas. Hoy lo que ha corrido en 28 ocasiones, con un balance de 4 victorias. Ahora todo preparado. Y se da la salida a la primera carrera, al premio Tax Asesores. Dos mil metros, cinco participantes en pista. Vamos a ver quién decide tomar la punta. Al momento van relajando, van tirando, nadie quiere dar la cara. Se pone al frente el número 3, Lord of the Rings. Lord of the Rings en primera posición. La segunda plaza es para el número 5, Fasón de Parler. Por el interior, tercero es el número 1. Hansap, el favorito, hay valor, dos favoritos. Segundo y tercero. Y más atrás, con tranquilidad, el número 2. Latin Mood, cerrando el grupo. El número 4, Atenea de Rampasa. Por primera vez por el poste de meta. Ahora completarán una vuelta. Este trazado del hipódromo de San Sebastián. Ahora parece que acelera la carrera. Y se va al frente, en solitario, al número 5, de Fasón de Parler. Salieron muy lentos, con mucha tranquilidad y pausa. Ahora, por lo menos, parece que avivan un poquito. Hay vida en carrera. Primera posición para el número 5, Fasón de Parler. La segunda plaza es para el número 3, Lord of the Rings. En tercera posición, el número 1, Hansap. Más atrás, con un pequeño corte de cuatro cuerpos. Se quedan un poquito descolgados. El número 2, Latin Mood. Y el número 4, Atenea de Rampasa. La chaquetilla negra. Con tranquilidad todavía. De nuevo vuelven a parar. Relajan la carrera. Mucha relajación. Se lo toman con mucha, mucha calma. Primera posición para el número 5, Fasón de Parler. Segundo, Lord of the Rings. Tercera plaza para Hansap. Cuarto. Ahora Atenea de Ramp, junto con el número 2, Latin Mood. Entra en la curva de Bugatti. Entra en Bugatti con el número 5. Fasón de Parler en primera posición. En primera Fasón de Parler. Segundo, Lord of the Rings. La tercera plaza para el número 1, Hansap. Más atrás, Latin Mood. Y Atenea de Rampasa. Se presenta en la recta final. Vengan a los últimos 500 metros. Primera posición para el número 5, Fasón de Parler. Ya quiere venir a atacar el número 3 de Lord of the Rings. Detrás de él se sitúa a su grupa. El favorito, el número 1, Hansap. Que quiere colarse por la calle 2. Ahí no encuentra hueco. Primera posición para Lord of the Rings. Primero, Lord of the Rings. Segundo, Hansap. Tercera Fasón de Parler. Se van a jugar la victoria. Los dos favoritos. Últimos 250 metros. Primero, Lord of the Rings. Lord of the Rings por la calle 1. Por la calle 2. Quiere venir Hansap. Echa mano de látigo. El equipo que le cuesta venir sobre Lord of the Rings. Que aguanta Lord of the Rings. Primero, Lord of the Rings. Segundo, Hansap. Lord of the Rings, Hansap. Lord of the Rings, Hansap. Lord of the Rings, Hansap. Habrá que esperar. La foto finis. Voy a llegar a la apretadísima. Pero creo, creo, que finalmente le cazó. Eso sí, hablamos solo a simple vista. Llegada ajustadísima entre el número 1, Hansap. Y el número 3, Lord of the Rings. Se jugaron la victoria. Hasta el poste de meta no se decidió. Y no ha quedado claro. Yo todavía no lo tengo claro. Me ha parecido una impresión ligera. Que finalmente el número 1. Metió ahí el morro, metió el hocico. Y consiguió ganar por una nariz. Pero tengo que ver la repetición. No me queda muy, muy claro. Entre ellos tampoco se me dicen nada los yokis. Y se preguntan. Finalmente, sí, lo vamos a ver aquí. Ganador el número 1. Anuncian el orden provisional. Vienen a tranco cambiado. Y sí. Por una nariz. Consigue la victoria. En la primera carrera ganó el número 1, Hansap. Con la monta de Jean-Baptiste Amel. Primero. Hansap. Ahí lo tenemos. Ganador. Y la preparaba la Ana Imad que hace gemela. Primero y segundo. Coló a sus dos pupilos. Ahí tenemos la repetición en el plano corto. Gloria Madero viene defendiendo con Lord of the Rings. Que fue el primero en atacar. Amel sacó más tarde el remate. De Hansap. Le costó. Se lo solicitó y se lo pidió, pero bien. Pero al final vemos cómo se estira con ganas. Viene rematando. Y ahí, en cuanto se pone a la par. Le supera. Un poquito, pero le supera, le supera. Ganó el número 1. Ganó el número 1. Hansap. Segunda victoria consecutiva para este caballo que cada verano siempre cumple. Y se pone a tope de forma aquí en San Sebastián. 2 victorias lleva este año. En total 7 de 29 carreras. 7 triunfos para Hansap. De la cuadra Nostrum. Los propietarios de la cuadra Nostrum. Que están de enhorabuena. Bueno, Hansap de momento, en lo que va de año, lleva 3 victorias. Y en ganancias, en total, 71.000 euros. Caballo rentable y divertido, Hansap. Aquí tenemos el orden provisional de llegada de la primera carrera. El premio Tax Asesores gana el número 1. Hansap con Jean-Baptiste Amel. Segundo mantilla 3. Loros de Rins. Y la monta de Gloria Madero. La tercera posición fue igual al 5. Fasón de Parler. Baclayana Chek. Siendo cuarto el número 2 en Latin Mood. Y la monta de Enrique Campo.